Por favor, ¿por qué envidiaría yo a un chico de 12 años? Tiene 10 años. Lo que sea, es solo un chico. A ver, ¿será porque tiene superpoderes? ¿Oyeron eso, muchachos? Ella dice que no tenemos superpoderes. No, lo que digo es que tú no tienes superpoderes. ¿Escucharon eso, muchachos? Ahora dice que yo no tengo superpoderes. Bueno, técnicamente, tú no tienes superpoderes. ¿Qué? Mira, Aquaman puede hablar con peces. Yo puedo volar. Tú solamente eres un millonario con una máscara de goma, un autocaro y un cinturón gracioso. No lo tomes a mal, estás en forma, pero nada de superpoderes, amigo. Lo siento. Hola. ¡Hey! Perdón, vengo por mi almuerzo. Así que... Tú debes ser el chico nuevo. ¿Quién? ¿Rain? Ben, sí. Y tú debes ser... Batman. Es broma. ¿Me das tu autógrafo? ¿Quieres mi autógrafo? Sí, claro, cómo no. Bien. ¿Quién quiere la mitad de mi sándwich? Oh, 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 oh. Yo quiero. Gracias. Oye, Superman. ¿Sabes que yo tenía una pijama igualita a tu traje? ¿Tú? ¿En serio? Bueno, ya me voy. Fue un gusto encontrarlos, amigos. ¡Increíble! ¿Escucharon eso? ¡Su pijama era de Superman! ¡Así es! Y pidió mi autógrafo. Sí. Y me dio la mitad de su sándwich de atún. ¿Estás seguro que es de atún? ¡Qué vergüenza! A Flash le va a encantar esto. Creo que voy a vomitar. Demonios, nunca consigo dónde estacionarme después del almuerzo. Cartoon Network sigue añadiendo estrellas sin agregar lugares. Oh, mira, ahí hay un lugar. Reservado para el viejo Popeye. Ay, sí, cómo no. El sabio viejo Popeye, corrompido por su propio poder, es que no existe la igualdad en este canal. Oigan, muchachos, ¿están buscando lugar? Les doy el mío. Me gusta ese tipo. Creo que me estacioné aquí. O sería en el lote Melquiades. Mmm, ya me acordé. Hoy vine volando al trabajo. Qué tonto soy. ¡Ay, no! ¡Ahí hay uno! ¡Ahí hay uno! Muy bien, chicos. Necesito el poder de sus pies. Ayúdenme a acelerar. Es que no tiene sentido. Ya me cansé de esto. Voy a empezar a venir al trabajo en automóvil.